Samuel 18. 1 En acabando de hablar David a Saúl, el alma de Jonatán se apegó al alma de David, y le amó Jonatán como a sí mismo. 2 Le retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa de su padre. 3 Hizo Jonatán alianza con David, pues le amaba como a sí mismo. 4 Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, su vestido y también su espada, su arco y su cinturón. 5 David lograba éxito en todas las campañas que Saúl le encomendaba, y le puso Saúl al frente de hombres de guerra, y se hizo querer de todo el pueblo, también de los servidores de Saúl. 6 A su regreso, cuando volvió David de matar al filisteo, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar danzando al son de aduces y triángulos con cantos de alegría. 7 Las mujeres, danzando, cantaban a coro. Saúl mató sus millares y David sus miríadas. 8 Y irritóse mucho Saúl y le disgustó el suceso, pues decía, Dan miríadas a David y a mí millares, sólo le falta ser rey nueve y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. 10 Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Tenía Saúl la lanza en la mano. 11 Blandió Saúl la lanza y dijo, Voy a clavar a David en la pared pero David le esquivó dos veces. 12 Temía Saúl a David porque Yahvé estaba con David y de Saúl se había apartado 13 y le alejó Saúl de junto a sí, nombrándole jefe de mil y entraba y salía a la cabeza de la tropa. 14 David ejecutaba con éxito todas sus empresas y Yahvé estaba con él. 15 Viendo Saúl que tenía mucho éxito le temió. 16 Todo Israel y Judá quería a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. 17 Dijo Saúl a David, Voy a darte por mujer a mi hija mayor Merab, tan sólo con que me seas valeroso y luches las batallas de Yahvé. Saúl se había dicho, que no muera por mi mano, sino por mano de los filisteos. 18 Dijo David a Saúl, ¿Quién soy yo y cuál es mi linaje, la casa de mi padre en Israel, para ser yerno del rey? 19 Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl, a David, fue entregada a Adriel de Mejolá. 20 Mical, hija de Saúl, se enamoró de David, se lo dijeron a Saúl y le agradó la noticia. 21 Dijo Saúl, se la entregaré, pero será para él un lazo, pues caerá sobre él la mano de los filisteos. Saúl, pues, dijo dos veces a David, ahora serás mi yerno. 22 Ordenó Saúl a sus servidores, insinuá a David, mira que el rey te estima, también te estiman todos sus servidores. Procura ser yerno del rey. 23 Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David y David replicó, ¿Os parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre cobre y ruin. 24 Comunicaron a Saúl sus servidores. Estas palabras ha dicho David. 25 Respondió Saúl, decida si a David, no quiere el rey dote, sino siempre pusios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Tramaba el rey a ser sucumbir a David a manos de los filisteos. 26 Los servidores comunicaron a David estas palabras y la cosa pareció bien a David para llegar a ser yerno del rey. No se había cumplido el plazo. 27 Cuando se levantó David y partió con sus hombres. Mató a los filisteos 200 hombres y trajo David sus prepucios que entregó cumplidamente al rey para ser yerno del rey. Saúl le dio a su hija Mical por mujer. 28 Temió Saúl, pues sabía que Yahvé estaba con David y que toda la casa de Israel le amaba. 29 Aumentó el temor de Saúl hacia David y fue siempre hostil a David. 30 Salían los jefes de los filisteos, pero en todas sus incursiones obtenía David más éxito que los demás servidores de Saúl y su nombre se hizo muy famoso.